Pues final tremenda, o sea, el desempate tremendo. En cámara se ha mandado a Morá de Locti. Y aquí tenemos a Erwin Morozov. ¡Qué tensión! La cara de perro. Se puede reunir más clase en tan poco espacio, vamos. Muy difícil. Atentos a la salida de Vladimir en calle 4 y a la progresión de Anthony Erwin, calle 5. Reacciona levemente mejor Morozov, 0,60 por 0,66. Ahí está. Esa es la ventaja de la salida. Ahora centímetro a centímetro, irá progresando Anthony Erwin. ¡Buf! ¡Madre mía, están igualadísimos! Por eso. Están igualadísimos. Centímetro a centímetro, ya está la llegada. Puede ser de Erwin, ¿eh? Parece que es de Erwin. ¡Uy! ¡Uy! Que pato lo trae. De Morozov. Por ocho centésimas. A punto, ha estado a punto, ha estado a punto de haber otro desempate. Y lo que es la vida, Julia. El 21-98 a Erwin le dio el oro olímpico en Sydney. Pues su 21-98 ahora mismo le ha quitado la final de un mundial 15 años después. Casualidades de la vida. Tremendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.